No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueldo No quiero andar así Latiendo un corazón De amor Sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas a entender? Si algún día no te vas a entender Si tú no estás aquí, me quemo en el aire, si tú no estás aquí, no sé, qué diablos hago amándote, si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas, si tú no estás aquí, no sé, qué diablos hago amándote, si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué, por qué te vas Porque te vas Te vas Te vas Te vas